Habrá que buscar los fusibles. Dempsey tiene razón. Es un poco raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, monada! Voy a cuidarte muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito munición! ¡Eso es rico otra vez! ¡Munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aliéjate de mi puerco! ¡Oh! ¡Mis esponillas! ¡Aliéjate de mis botas, bestia! Vale, vale, que ya me levanto. ¡Dios! Eres como el madre. Dempsey tiene razón. Es un poco raro. ¿Qué ha sido eso? ¡Un reptador! ¿Cómo se dice gracias, el imbécil? Dempsey tiene razón. Es un poco raro. ¡Ven, perrito! ¡Tengo vodka para ti! ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 Gracias. Gracias.